opa chicos como están los saluda nuevamente maomix bueno como les había prometido hace más de dos semanas por fin ya tengo todo el material recopilado acerca de los pesos de la aldea como es un vídeo bastante extenso entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente se fragmentó por bloques y cada bloque va a estar en la descripción del vídeo a partir de qué punto se va a comenzar a hablar de el tema en cuestión entonces primero vamos a hablar acerca de los pesos de las defensas luego vamos a hablar algo de lo que son las tropas tropas de oscuro las trampas los reyes los muros los hechizos entonces cada uno de esos bloques va a estar segmentado en la descripción del vídeo y al finalizar vamos a hacer una especie de vídeo tutorial acerca de cuál es la mejor forma para mejorar sus defensas con base a esta información así que no siendo más por el momento pues vamos a comenzar a ver una serie de imágenes y de cuadros con todo lo que son los pesos de las aldeas vamos a arrancar con lo que son las defensas la forma de interpretar este cuadro es bastante sencilla tenemos la hilera de la parte superior donde están todos los gráficos de las de las defensas en cuestión y en la hilera o en la fila del lado izquierdo tenemos los niveles desde el nivel 1 hasta el nivel 12 y luego vamos a ver otra imagen la cual tiene el resto de niveles restantes los cañones como podemos ver tiene al nivel 1 vale 100 y el nivel sería acumulativo ya el nivel 2 sería 199 nivel 3 297 ojo esos son los valores totales vale no es que el nivel 1 más el nivel 2 te va a dar 300 y pico no ya el nivel 2 tiene su máximo que sería de 199 o sea que si yo tengo un mortero al nivel 6 me estaría pesando 2326 unidades por así decirlo lo mismo pasaría con el tesla si yo tengo un tesla al nivel 9 estaría pesando 868 unidades de las defensas que vemos en este momento las más pesadas son mortero torre de magos son las dos que más pesan al menos de este primer pantallazo así que contemplen la posibilidad de dejarlas hasta el final bueno aquí tenemos los niveles que nos quedaban faltando acerca de los cañones y las torres de arquera que si van hasta el nivel 15 pero pues igual el incremento en los últimos niveles no es muy significativo que digamos bueno chicos y siguiendo con el orden de las defensas ahora pasemos a lo que es águila de artillería torre infernal x ballesta y torre bombardera y bueno también el controlador aéreo entra aquí por los laditos el controlador aéreo no es que pese mucho pero lo que ya son torres de bombardera x ballesta torre infernal y el águila de artillería son defensas que proporcionan o mejor dicho le aportan demasiado peso a la aldea así que ya saben chicos que de estas defensas crean lo que son la mejor opción o mejor dicho la mejor opción es dejarlas hasta el final para poderlas mejorar es más montarlas una sola una sola torre infierno al nivel 1 te va a pesar 2950 más en tu aldea cuando pases ayuntamiento 10 así que es algo que debes tener muy en cuenta cuando pasen de ayuntamiento 9 a nivel 10 chicos bueno ya con las trampas obviamente no tienen mayor relevancia las trampitas pesan muy poco por ejemplo una trampa de esqueleticos al nivel 3 te está pesando 237 una trampa con fuelle al máximo te va a pesar 136 una pequeña bombita al nivel máximo te va a pesar 137 unidades o sea que la verdad pues es algo que ustedes pueden mejorar cuanto antes ok ahora hablemos acerca de lo que son las tropas de elixir oscuro las tropas de elixir oscuro también no es que representen mucho peso ya los gigantes a partir del nivel 6 sí que van a cambiar mucho sus pesos porque de 800 ya pasan a mil unidades lo mismo al nivel 8 mil 300 el globo si al nivel 7 pesaría 1021 unidades pero en general las tropas de farmeo como los bárbaros las arqueras los duendecitos son tropas que no pesan demasiado tampoco entonces crean los chicos que son de las primeras opciones cuando ustedes suban su ayuntamiento vamos con el segundo paginazo o la segunda página de las tropas de elixir oscuro lo que son los magos la sanadora los reyes que los reyes los dragones los pecas los baby dragons y los mineros los mineros ya comienzan a pesar un poquito más lo mismo el peca el baby dragon también genera un poquito más de peso en comparación a otras tropas y el dragón obviamente pero ya el maguito se puede contemplar la posibilidad de comenzarlo a subir bueno y cerrando chicos lo de tropas vamos con las tropas de elixir oscuro como pueden ver en pantalla de las tropas que más pesan vendría siendo lo que es sabueso de lava bolicheros y la bruja tiene un peso la verdad descomunal entre bolicheros y brujas están peleando el primer lugar una bruja al nivel 1 el solo hecho de desbloquear tu cuartel general para liberar las brujas tendrías ya mil unidades más de peso de aldea lo mismo el bolichero así que chicos cuando pasen de ayuntamiento 9 a ayuntamiento 10 les recomiendo que se queden con sus abuecitos y las brujas todavía no las vayan a desbloquear ya con los goles pues si aguantan tener un nivel 4 o 5 aguantenlo un poquito ya al mejorar del nivel 6 al nivel 7 el cambio ya es significativo entonces considero que pueden tener darse un espaciecito para mejorar ese golem ok bueno y hablemos ahora de los reyes la verdad los reyes para tener un poder ofensivo y hacer los cambios tan significativos dentro de lo que son ataques en guerra y tal que la verdad hacen una diferencia brutal pesan muy poco en comparación a la gran importancia que tienen dentro de los ataques el promedio del peso por cada nivel de un rey viene siendo de 24 unidades lo que quiere decir que el rey bárbaro al nivel máximo pesaría alrededor de 1200 unidades la reina arquera igual y el guardián 480 ahora porque se ha puesto estos datos porque tomé los datos de un video de clash con miguel en donde hablaba acerca de los pesos del rey y de la reina la reina llegaba a un tope como de mil y pico y el rey si se quedaba en los 980 pero en esa época todavía no había datos acerca del guardián de la aldea los cuales todavía no están todavía en internet no se han hecho públicos tampoco entonces lo que hice fue tomar los datos que teníamos hasta el nivel 40 del rey y de la reina se dividieron y se sacó un promedio el cual ya también se lo adjudiqué al guardián recuerden que estos datos son promedios no son datos exactos pero si nos van a permitir tener una idea más clara acerca de cómo poder llevar lo que son las mejoras dentro de mi aldea bueno chicos y ya pasando por todo lo que eran tropas, defensas y tal vamos a hablar acerca de los hechizos los hechizos de rabia, el hechizo de rayo, el hechizo de rabia, el hechizo de salto cada uno pesa 100 unidades por nivel ya el hechizo de cura se duplica pesa 200 por cada uno y el hechizo de hielo es uno de los que más pesa teniendo 1000 unidades por cada nivel que ustedes lo mejoren lo mismo pasaría con el hechizo de clonación aunque no hay datos considero que el hechizo de clonación debe ser igual o tal vez más pesado que el hechizo de hielo ya que es un hechizo que ocupa dos espacios dentro de cuartel y pues es uno de los hechizos que se vino a implementar hace poco dentro de clash of clans así que aunque no hayan datos podemos hacernos a una idea de que es hechizo de clonación yo les recomiendo téngalo casi que hasta el final y eso que son pocos los ejércitos que se utiliza dicho hechizo como tal bueno chicos y vamos con lo más importante del video y es como debe ser mi orden de mejora cada que subamos de ayuntamiento cada que ustedes tengan un nuevo nivel de ayuntamiento las mejoras que no pueden dejar para el final o mejor dicho lo primordial son sus campamentos, su castillo del clan, su caldero de hechizos y su laboratorio esas cuatro mejoras deben estar sí o sí ojo cuando vayan a mejorar el caldero de los hechizos a desbloquear el hielo ya saben que solamente con esa mejora van a aumentar mil unidades solamente con subir el caldero de los hechizos lo mismo pasa con el caldero de los hechizos oscuros no es que generen mucho peso así que mejorenlo sin ningún problema teniendo ya esas cuatro mejoras hechas cinco con el caldero de los hechizos oscuros podemos pasar a seguir subiendo lo que son mis muros y mis reyes que todo tu elixir oscuro se vaya hacia los reyes los reyes como vimos no van a generar mucho peso pero en cambio si van a apoyar muchísimo en lo que son los ataques de guerra inclusive en el farming entonces entre más poderoso tenga un rey pues mejor voy a farmear ahora lo que sí debemos dejar para el final y eso sí no se les puede pasar a ninguno son las brujas ya sabemos que las brujas tienen demasiado peso al igual que los bolicheros en cuanto a las defensas aguanten lo que son ballestas torres de bombardera esa sí sería opcional la torre bombardera si ustedes quieren la pueden mejorar o no pero siempre son 400 unidades el águila de artillería el hechizo de hielo y el hechizo de clonación esas son cosas que ustedes tienen que aguantar sí o sí estaba olvidando lo que es la torre infierno la torre infierno también pesa bastante entonces chicos recuerden torre infierno águila de artillería los hechizos de clonación y el hechizo de hielo la torre bombardera opcional la ballesta nada que ver bolicheros y brujas aguantenlo un poquito más ok ahora teniendo en cuenta lo de esas defensas que va a suceder si soy ayuntamiento 8 y paso a 9 pues entonces no mejoro mis ballestas no las monto sigo teniendo un ayuntamiento 8.5 me quedo con las defensas anteriores mejoro campamentos mejoro castillo del clan mejoro mis reyes mejoro mis muros mejoro alguna de las defensas que no son de ataque de salpicadura ojo entonces lo que es cañoncito lo que son los teslas los que son las torres de arqueras son muy buenas mejoras en un ayuntamiento 8.5 en ayuntamiento 9 pues ya tenemos las ballestas montadas pero cuando vamos a subir ayuntamiento 10 no montamos la siguiente ballesta no vamos a montar las torres infernales vale eso es lo que va a hacer que mi ayuntamiento 10 no pese mucho pero que tenga un poder ofensivo óptimo para las guerras de los clanes lo mismo va a suceder en ayuntamiento 11 aguanten el águila de artillería no la monten de primerazo eso les va a dar a ustedes demasiado peso de diferencia para las guerras de clanes bueno chicos y este video aplica para todas aquellas personas que son atacantes en guerra natos que les encanta estar de guerra en guerra que no descansan entonces lo que debemos buscar es optimizar esas mejoras de cada nivel de aldea o de cada nivel de ayuntamiento para pues tener cierta ventaja en lo que son las guerras de los clanes ahora si tú eres un jugador farmer no te preocupes no hay ninguna diferencia en que mejor es una defensa primero y otra después porque al fin y al cabo lo que a ti te preocupa es estar en liga relativamente bajas farmear lo que más puedas y así mismo pues ir mejorando tu aldea entonces no hay absolutamente ninguna preocupación si eres jugador farmer si eres jugador de guerras competitivo y todo el rollo les recomiendo mis muchachos que sigan al pie de la letra esta guía de mejoras les pido el favor que si omití algún detallito por favor lo dejen en la cajita de los comentarios todas las imágenes que utilicé para el desarrollo de este video los van a encontrar en el link en un link que les voy a dejar aquí en la descripción de este video van a estar montados en mi página de facebook maomix games donde los van a poder encontrar los pueden bajar compártanos por whatsapp con sus amigos pues si les da flojera aguantarse todo el video que al fin y al cabo pues teniendo claridad en los datos y saber que pesa más que pesa menos pues tengo un horizonte un poco más amplio acerca de que mejorar primero y que dejar hasta lo último ya saben que en la descripción del video les voy a dejar todo por tiempos así que si son ayuntamiento 8 pues lo ponen a partir del ayuntamiento 8 si les interesa saber un poquito más de lo que son pesos en defensas pues lo pone en el bloque exacto donde voy a hablar acerca de las defensas ahora chicos no siendo más pues vamos con lo más importante del video y es el proverbio del día de hoy para que se les quede en ese coracho muchachos y lo guarden y lo apliquen en sus vidas bueno chicos y siguiendo con proverbios 10 que la verdad me encantó este capítulo de proverbios dice el versículo 19 en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente no sé si ustedes han notado cuando cauchan a una persona que anda mintiendo que anda haciendo lo que no es no haya la forma de justificar lo que está haciendo entonces habla y habla y habla y habla no es capaz de quedarse callado ahí ustedes se dan cuenta de que o está mintiendo o anda en algo que no es normalmente las personas que aprenden a refrenar su boca somos personas prudentes así que chicos desde prudentes aprender a cerrar la boca y aguantar y no estar hablando por hablar así que ya saben mis muchachos proverbios 10 19 escribanlo guardenlo que creanlo que les va a servir muchísimo recuerden que les hablo maomix chicos siganme en todas mis redes sociales todo está en la descripción de este video y tengo un canal secundario donde subo absolutamente cualquier cantidad de contenido que no tiene que ver con clash pero igual son muy buenos juegos los que subo nos vemos en una próxima ocasión chicos que dios los bendiga y chao chao chau chau